La transición se da si hay la posibilidad de compatibilizar y de transmitir experiencias. Si no, no hay transición. La transición empezó con los dos presidentes, pero bueno, por algún motivo que desconozco, no siguió. La designación de representantes para cada ministerio forma parte de lo que es la transición. Hasta ahora no, pero todavía falta tiempo. Nosotros, la orden que nos dio el presidente fue cada uno organizar su ministerio como para traspasar esta experiencia. Si no se da, dejaremos los papeles arriba de la mesa. Por supuesto que se puede iniciar, pero hace falta que los interlocutores sean oficiales, no simplemente gestores de buena voluntad.